Buenos días, son las 7.35 de la mañana y acabamos de llegar al circuito para empezar la jornada. Acompañarnos para ver cómo es un día con los fisioterapeutas de MotoGP. Esto es el Head Center, nuestro lugar de trabajo y nuestro segundo hogar. El Head Center lo formamos un médico, el doctor Nacho Gallego y un equipo de cinco fisioterapeutas que viajamos a lo largo de todo el campeonato. Solemos llegar una hora antes de cada sesión de entrenamiento. Esos momentos son para nosotros de comunicación, de reunión en grupo para hablar sobre aquellas lesiones que son recientes y que necesitan de seguimiento activo. Es el segundo día que se queja de dolor, de inflamación, aumento de volumen. A partir de la cuarta, quinta vuelta, pierde fuerza y prácticamente no es capaz de frenar. Pienso que tiene una recaída del cuadro compartimental que es mejor. Prácticamente es esta de aquí. Esa es la cicatriz. ¿Listo? Vale, perfecto. Esos primeros momentos previos a cada sesión los utilizamos para bien ayudarles a calentar con ejercicio activo y sobre todo también para concienciarlos y educarlos en la manera de prevenir lesiones. También es uno de los momentos donde más vendajes hacemos para les ayudar en el manejo del dolor o estabilizar estructuras que están dañadas. Durante cada sesión siempre contamos con la disposición de todas las pantallas que nos ayudan a mantenernos informados, nos ayudan también a revisar si hay una caída, pero sobre todo esa información nos la aporta el doctor Ángel Charte a través de walkies que tenemos. A partir de las dos y media, más o menos, empiezan a venir para tratarse ya en la pos-sesión de entrenamiento de tarde. Las lesiones por sobreuso, digamos que la más común son los dolores o molestias en el antebrazo por sobrecarga continua, muchas veces deriva en síndrome compartimental, molestias en la columna, normalmente columna cervical y columna lumbar, lo que es el hombro y toda la región del brazo, la extremidad superior es la más, digamos, exigente encima de la moto. Muy contento, sobre todo creo que a nivel de exigencia cuando tenemos días muy muy duros ha ayudado bastante. Sin ellos muchas veces podríamos incluso a no correr las carreras. Aquí te llevas con el cuerpo relajado y la mente despertada, ambas. Durante su día a día el nivel de tensión es muy alto, cuando vienen con nosotros es un momento de relajación, de centrarse en su cuerpo, de calma, de distenderse un poquito más con nosotros y eso nos ayuda a nosotros a conocer la persona y el ser humano que hay detrás de la figura del deportista. Bueno, pues estamos aquí acabando ya el día, que después de más de 50 tratamientos ha sido un día largo. Bueno, nos vemos en la próxima.